Mi presente se ve tan incierto, el futuro desaparece Mi mundo colapsa, me estoy sofocando y quiero gritar A lo lejos oigo tu voz que me llama y me acercas En ti puedo descansar Me aferro a ti, eres fuerte en mi debilidad Y te escucho decir que aquí siempre estarás Respiro tu aliento, tu amor a servir el temor A tus brazos me entrego, de mi vida tienes el control Dame de tu paz, tu perfecta paz Mi confianza en ti permanece Tú escuchas cada latido de mi corazón Dame de tu paz, tu perfecta paz Mi confianza en ti permanece Tú escuchas cada latido de mi corazón Mi universo está en tus manos Te veo y sé que si calmas las olas del mar Nada me angustiará Nada me angustiará, nada me angustiará Nada me angustia, me aferro a ti Eres fuerte en mi debilidad Y te escucho decir que aquí siempre estarás Respiro tu aliento, tu amor hace huir el temor A tus brazos me entrego, de mi vida tienes el control Dame de tu paz, tu perfecta paz La paz de Dios, fluye en mi debilidad Dame de tu paz, tu perfecta paz